Hola mi gente linda de Las Vegas, aquí está mi real estate Juan Carlos Carrera, un gusto. Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, a mi me encanta Loraine. Loraine ha estado tratando de comprar casa y aquí tenemos su casita y hoy es ese día especial donde hacemos sueño realidad, hoy estamos entregándole la llave a Loraine Portela. Hola Loraine, muchas gracias Fran, aquí está su esposo. Gracias a Juan Carlos y a su equipo, ha sido todo un éxito. Ok, voy a contar, si me permite vamos a contar, Loraine estamos tratando de comprar, ha sido una batalla bien grande, pero bueno los resultados son lo que cuenta verdad, el mercado si estuvo bien caliente, muchos sueños cayeron en casas que nos gustaban y 6 mil dólares tuvimos, le pusimos oferta a una casa y no se nos dio, fue la casa aquella de los sueños, pero bueno dice que Dios hace, sabe lo que hace y hace milagros y hace milagros y hoy estamos aquí entregándole la llave de la casa. Yo lo voy a enseñar al vecindario, miren qué bonito, mira qué tranquilo, cada vez que hemos venido aquí, es lo mismo de tranquilidad, a cualquier hora, hemos venido a las 6 de la tarde, un sábado, un domingo. Así mismo. Loraine, el único día que yo descanso, Loraine me ha sacado de la casa a las 7 de la noche, pero bueno, nosotros, nuestra misión es tener satisfecho el cliente y hoy estamos aquí logrando, estamos logrando eso con Loraine. Loraine fue una de las últimas personas en agarrar el programa de los 20 mil. Así mismo, gracias a Dios. Con ese programa Loraine, ¿cuánto ustedes pagaron por su casa? Cero. Nada. Cero, 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 cero. Nada. Y eso es bueno. Hasta el depósito. Todo el depósito que habíamos dado lo cubrió el programa. Todo, todo, todo lo cubrió el programa. Ustedes han comprado, le estoy entregando hoy, entrega formal, ya son propietarios, ya se hizo récord. Y esa casita, me da gusto porque decía Loraine, yo quiero casita con ese tipo de techito. Bueno, ¿cómo fue la transacción? ¿Cómo le ayudaron? Todo, desde las personas, títulos es como se llaman, ¿no? En títulos. Una atención muy, muy buena. La verdad que estamos muy... Explican todo, cualquier duda que tenga. Todo esto es nuevo para nosotros. Todo esto es nuevo para nosotros. Fue la primera vez que compra el casa acá en los Estados Unidos. La primera vez. Todo muy fácil, todo muy explicado, sin problemas, sin dificultad. Y ustedes, su inglés, bueno, ustedes llevan poco tiempo acá en los Estados Unidos, su inglés no es muy buena. No, pero todos lo explicaron en español. Todos. Palabra por palabra. Lo del seguro, todo, 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 perfecto. Le doy gracias a, bueno, a ustedes por confiar en nuestro servicio. Nos ayudaron muchísimo. Esto, bueno, bueno, ya tienen. A mí me da una alegría. Yo quiero darles un abrazo. Porque, mira, a ellos, ellos, ellos me, a ver, me conocen, ahí siempre Lorain me sigue en Facebook y siempre está ahí comentando. En estos momentos está ella del lado acá. Ella estuvo mucho tiempo del lado allá, por eso es que se aprendió de memoria. Siempre siguiéndolo. Y por eso se enteró del programa este de los 20.000. Y bueno, boom, lo siguió. Entonces. Esta es la llave. Esta es la llave que significa mi primer gran paso en los Estados Unidos. Es la llave que significa voy a unir mi familia en mi primer hogar. Porque no vendemos casas, vendemos hogares. Y esto, esta familia que ustedes ven acá, esta familia ha generado un hogar. Lo primero que quería era ella un buen lugar para que su hijo tuviera una mejor escuela. Y una casa donde todos los espacios, era la casa perfecta. Amplitud. Un beso. Déjame darle un beso y saludarle. A mí no, porque ya no. Bueno, para los que no conocen, Jocelyn trabaja en el equipo de Juan Carlos Carrera. Y esta es la hermana de Jocelyn. Hoy le estamos haciendo entrega, es mi modelo, aparte mi compañera de equipo. También es mi modelo. Estamos entregando un vino, un vino italiano. Un vino italiano que vamos a festejar acá, a ver si los pruebo. Esto, la entrega, la entrega de la llave, Juani, oficialmente. ¿Ustedes estaban listos para comprar casas? ¿Qué tiempo llevaban sin casa? Ibamos ya dos años. Dos años, exacto. Ya en la juega. Dos años. Dos años y ya es su primera casa. Dos, primera casa. Wow, sí, mira, muy poca gente. Ayer tuve, compartí, le entregué la llave a una de las clientes, donde también su primera casa la compré en los dos años. Muy poca, muy poca gente, te damos provecho. Y lo primero es educarse. ¿Qué necesitan las personas? Dos casi, casi llegando a tres. Ajá, ¿y cómo se enteraron? ¿Cómo dieron ese primer paso? ¿Tenían todo listo ya cuando están comprando o...? No, listo como están, no, porque teníamos una cuñada que estaba en un grupo muy bueno y entonces ella nos fue encaminando por los... Ok, nembotismo por acá. ¿Qué quiere decirle? ¿A quién quiere agradecerle? No, primeramente a Elvira, que gracias a ella tenemos lo que tenemos hoy, la Casa Azul de aquí, de Las Vegas, la única, la única, la invencible, que todo el mundo decía que no, pero mirenla ahí, levantada desde el primer momento. Y ya, de ahí para allá, mi suegro que me ayudó también con todo aquí, y mi hermano, Jovanki, y Che con su camión, aquí todo el mundo ha cooperado. Mi mamá viene a limpiar, mi hermano viene a limpiar, pero esta casa ha sido... Pues estamos aquí entregándole la llave dorada. ¿Dónde está? Mira, ahí. ¿Cómo se le quita el caramelo? Aquí le estamos enseñando la llave dorada, y la niña está reclamando su llave, yo mejor se la voy a dar a la niña, que la dueña, futura heredera, de las llaves de la casa. Tu amiga había comprado casa, ¿cuál fue la intención de por qué comprar una casa? Porque ya teníamos 12 años, 13 años en este país, y la renta la siguen tirando, es mucho dinero que tiramos, y entonces decidimos ya no tirar más del dinero, y mejor invertir en una casa. 12, 12 años en este país, ¿cuánto pagaban de renta antes de comprar una casa? Mil dólares. Mil dólares. Acá están mis amigos, mi familia ahora, acaban de comprar su casa, muchas felicidades, gracias a todas las personas que comparten, le dan like a este video, porque nos ayudan a personas como esta, comprar, ellos me vieron hace unos meses atrás, en un video como este, hoy estoy entregando la llave de la casa, mañana puede ser usted, el que esté aquí de esta parte del video, y entregándole yo la llave de su casa. Que tengan muy buena noche, nos vemos en un próximo video, y hasta pronto.